Yo lo siento mucho, pero siempre estaré alineado con la ciudadanía. ¿Pero han querido que deje de hacer este programa? Pregunto. Pues seguramente no ha sido. No, seguramente no, sí o no. Que siga adelante. Vale. No, pero preguntamos otra cosa. Sí. Si se llegó por la parte de la Guardia Civil a secuestrar algún programa o a llevarse alguna información, alguna cinta. Bueno, sí, eso es comúnmente conocido de que hace un año y pico, dos años, la Guardia Civil vino a requerir una copia de una grabación de un programa que se hizo donde a día de hoy no ha vuelto a haber ninguna diligencia, ni yo he ido a declarar a jugar. Porque no había por dónde coger esa denuncia. Ni nunca llegamos a saber. ¿Entrasteis al final por instrucción o por orden de quién vino la Guardia Civil? Yo nunca llegué a saber porque en el juzgado no me dieron la información. Sí, pero el miedo te lo meto. Yo entiendo que la Guardia Civil la actúa. Pero yo entiendo que la Guardia Civil la actúa. Bien por orden de juzgado, o bien por orden del fiscal, o bien por la delegación del gobierno. ¿La delegación o su delegación? Sí, sí. Del gobierno central. Bueno, pero yo te recuerdo, Luis, que en ese programa tú estabas. Claro, pues por eso te lo estoy diciendo y sé de lo que estamos hablando además. Pero yo nunca, a pesar de los esfuerzos, como presentador de este programa, como abogado en ejercicio y como ciudadano libre que ejerce su derecho a la libertad de expresión, yo intenté informarme de quién era la persona que nos había denunciado y quién era quien había dicho, o quien le había dado instrucciones a la Guardia Civil para que vinieran a pedir la copia del programa. Y nosotros, evidentemente, que nunca hemos hecho nada al margen de la ley, facilitamos esa copia del programa y facilitaremos todas las copias que sean necesarias porque Almería Televisión siempre se ha caracterizado por contrastar lo que dice y por no faltarle nunca el respeto a nadie. Pero nunca he llegado a saber si fue por instrucciones de algún magistrado, por instrucciones de algún partido, de alguna persona. Yo creo que esa sería distancia más bien de la Guardia Civil. Bueno, pero alguien se dirigiría a la Guardia Civil, ¿no? Claro, tiene que haber un denunciante, en este caso sería... No, pero un denunciante se tiene que lancer. Otra cuestión bien distinta es que se actúe, como dijéramos, a instancia de parte, de algún juez, de algún fiscal, o de la delegación o de la acción del gobierno. Entiendo que ese programa, cuando la Guardia Civil lo llevó al juzgado y lo vio quien lo tuviera que ver, entiendo que lo minutarían, que verían las intervenciones, la del presentador, la de este invitado, la de este invitado, las ciertas acusaciones que se hicieron, que no eran acusaciones que estaban al margen de la ley, ni eran acusaciones que no estuvieran perfectamente documentadas, como la que esta noche se ha hecho por la compra de los terrenos por parte de don Gabriela Mac, con lo cual quien lo viera diría aquí no hay sustrato legal para ir contra nadie. No, de todas maneras, la actitud la está cambiando, o sea, es decir, porque cuando se empezaron a sacar las primeras denuncias le estaban muy... es que hay que conocer al personaje o al personaquillo. Él estaba muy fuerte, él estaba muy lleno. Yo creo que ha recibido instrucciones de arriba, yo creo que arriba le pueden chillar poco, porque además ese círculo que tú dices, o ese círculo que se rodeaba, en petit comité todos sabemos lo que dice ese círculo, cuando digo el círculo me refiero a los niños, que están deseando todos que caiga el viejo, o sea, pero que se lo carguen otros. Por favor. Sí, sí, eso es público notorio en Almería entero, no estoy diciendo nada que no sea... Y se lo dicen a políticos compañeros de otros partidos, porque a mí me lo han dicho, y no estoy diciendo nada que sea... Es decir, aquí, a ver si cae. Y ahora, desde aquella famosa frase, de que esos de internet se van a enterar, y se lo tengo bien preparado, pues sí, nosotros nos pusimos una denuncia, denuncia que es cuando dijimos lo de la cien sociedades, y ahí se está investigando, y se lleva ya desde el 2012, que ahora entraremos desde el 2012 investigando. Ellos, Paco Sánchez y Luis Montoya, lo que denunciaron era que Gabriela Más tenía vinculación con cien sociedades. Esa fue la... Se dijo que había una trama empresaria... Esa fue la afirmación por la que don Gabriela Más, presidente de la Diputación, alcalde de Roquetas de Mar, y presidente del Partido Popular en la provincia de Almería, por lo que denunció a estos señores. Y claro, aquellos... Se metió una querella por acusación y denuncia falsa. Que era verdad. Claro, se probaron en el juzgado, hubo una querella por acusación y denuncia falsa, y en el juzgado se probó, que lo que se había dicho de las cien sociedades, se aportaron todas las denuncias... Es que además dio la casualidad, y perdona Paco, te interrumpa, dio la casualidad que la denuncia que nos puso a nosotros, Gabriela Más, que se estaba tramitando lo de la... La propia juez no podía decir que no. Por eso, cuando nosotros solicitamos la declaración, en esa denuncia que nos puso Gabriela Más a nosotros, solicitamos la declaración de Gabriela Más, pues que la juez lo tuvo que aceptar. Sin embargo, la juez no permitió que se le preguntase por ninguna de esas sociedades, ni nada de nada. Es más, de la cien poca pregunta, no admitió su señoría ninguna. Argumentando que como hay una causa abierta, se podría perjudicar a esa causa abierta. Hablando de futuro, pero no quiero entrar en detalles. Este señor, cuando declara en el juzgado, él de política lo entiende. Él es un pobre agricultor que se dedica a sus pimientos, a sus pepinos, que es... Saber de política, él no entiende, no entiende poco. Y te insisto en lo que decía antes, fuera de programa, al señor presidente de la deputación los pleitos no le gustan. No es un plato cómodo para él. No, yo creo que no le gusta a nadie. No le gustan a nadie, pero a él menos. De hecho, yo he comentado, cuando se inició Operación Poniente, él estaba en contra de que se denunciara a Juan Enciso, y por eso el famoso informe pícaro que estuvo dando vueltas. Lo pasa que ahí fue el Partido Popular de Elegido, que echó para adelante, pero se hizo la denuncia. Pero Gabriel no quería que se denunciara. Sí, pero Paco presentó la denuncia con un informe pícaro que estaba incompleto, porque había personal que estaba involucrado, que estaba vinculado al Partido Popular, esto. De todas maneras, por centrar un poco la cuestión y antes de meternos en la Operación Poniente, ellos denunciaron una trama empresarial en la que estaría involucrado el presidente de la deputación, don Gabriel Amar, y la que habría... Presunta, Antonio. Presunta trama empresarial. Que está investigada. Presunta. Está en la investigación de esa presunta trama. Es decir, vosotros denunciasteis lo que podría ser una trama empresarial. Está mejor así dices. Sí, de cintas otras sociedades, en principio, que podríamos ampliar. Quiero utilizar los términos correctos para no llamar a engaño ni confundir. Ellos denunciaron que podría existir una trama empresarial en la que Gabriel Amar tendría interés en aproximadamente unas 103 empresas. Lo cierto es que esas 103, según ellos denuncian, se convirtieron en 140, en 200, y a día de hoy mantienen esa acusación porque la investigación se está llevando a cabo, pero no de esas sociedades iniciales, sino de 333 sociedades. Eso no se han llegado a investigar. Su señoría dijo, mediante una resolución, cuando nosotros solicitamos, a partir de esas 103 sociedades que ya investigó el Audico y que reconoció en las que estaban involucrados 50 personas allegadas al clan familiar, por decirlo, de Gabriel Amar, nosotros presentamos un escrito donde solicitábamos y nos dimos cuenta de que había obviado una serie de sociedades que entraban dentro de la investigación y que el Audico no investigó. Entonces se ampliaron a otras 23 sociedades. Después de esas 23 descubrimos otras 12 o 15 sociedades más. Entonces su señoría dijo que se procediera. Claro, a todo esto nosotros no contábamos con el informe de la agencia tributaria, que también se había pedido. Cuando recibimos el informe de la agencia tributaria, vemos que las vinculaciones afectan a más de 200 y pico sociedades. Conforme va avanzando la investigación del informe de la agencia tributaria, están ellos involucrados de forma directa o han estado involucrados. Entonces presentamos un escrito a su señoría solicitando la investigación de esas sociedades, entre ellas Jarkil Verde, que es la sociedad con la que el yerno de Amar se dedicó a poner los GPS en las palomeras de roqueta. Y entonces le pedimos a su señoría que se procediese también a esta investigación. Su señoría dijo que no procedía la investigación de esas sociedades porque lo que estábamos haciendo era demorar la instrucción. Demorar la instrucción cuando habría que recordar que en el caso de la fabriquilla, que era una pieza separada de esta trama, tardó el juzgado en averiguar el domicilio del que fue exconcejal o del que fue concejal de obras públicas del ayuntamiento de Roqueta durante 20 años con Gabriel Amar, amigo personal además de él, 18 meses en averiguar el domicilio de un concejal que está empadronado en Roqueta. Y que está al lado del juzgado. Y nos dice la juez a nosotros que estamos intentando entorpecer y dilatar el procedimiento. Bueno, tal es así si estamos entorpeciendo el procedimiento que una vez que dijo que no al lugar a esa investigación donde entre otras se encontraba la empresa Jarquil Verde la del yerno de Amar resulta que casualmente Izquierda Unida pone una denuncia en la fiscalía que tiene que informar el mismo fiscal que también se había pronunciado en contra de la investigación de esas sociedades y ahora este fiscal el de delito económico y financiero el delegado del fiscal delegado del delito económico y financiero es decir el mismo que también dijo que no ahora dice que sí y tiene que abrir una diligencia y pone denuncia en el juzgado. Con lo cual entre nuestro escrito la denuncia de Izquierda Unida y el informe del fiscal diciendo que hay que poner denuncia en el juzgado transcurren otros tres o cuatro meses mínimo. Es decir otra dilación de procedimiento. Denuncia que se presenta en Fiscalía por el juzgado porque presentamos un escrito en Granada denunciando las dilaciones indebidas y atrasos de los procedimientos judiciales. Entonces hizo facto comunicaron a Almería y se dieron prisa en meter la denuncia. Sí, por parte de la Fiscalía. Claro, es que la yo no estoy acusando a Fiscalía de nada vamos a ver esto es que son temas en realidad son temas muy complejos el tema de la trama tened en cuenta y esto lo iniciamos en el 2012 y viene de hambre pero vosotros seguís sosteniendo que presuntamente existe una trama. Pues si nosotros no nos hemos hecho ¿Están investigando el cubano y la policía judicial? No, no, no. Y la audiencia provincia vamos a ver no, no lo decís claro que no lo decimos nosotros pusimos ahí donde iba antes nosotros como asociación sociedad civil pusimos la denuncia pusimos conocimiento de la hecha y estamos personal como acusación popular y es la fiscalía del PSJ hablaremos y es la fiscalía efectivamente del PSJ la que da instrucción a la fiscalía de Almería para que se proceda a la investigación claro has dicho 18 días o 18 meses para conseguir 18 meses un año y medio a un vecino de Roqueta sí es concejal del ayuntamiento y lo del GPS de las palmeras que es porque es que me has dejado un poco bloqueado es que no no sé lo que es el GPS de las palmeras explícalo por favor te lo cuento anecdóticamente venga y así se enteran ustedes de qué pasó con el dinero que Gabriela Má inyectó a una mercantil para ponerle el GPS a las palmeras hay una empresa hay una empresa que se llama Jarkil Verde pero el problema es cual era que se pudiera abrir las palmeras sí que desaparecen por lo visto para tenerlas localizadas las palmeras ya pero para contar las cosas bien es decir ¿se da una subvención o cómo fue eso? no 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 se hace una adjudicación de una serie en un contrato son varios contratos lo que se le contrata a esta empresa Jarkil Verde en la que figura entre otros el yerno de Gabriela Má como un socio pero el GPS el GPS vamos a decir es una UTE y en la UTE forma parte de una empresa en la que aparece además como gerente de la UTE o como apoderado de la UTE el yerno de Gabriela Má entre otras cuestiones entonces casualmente a esa UTE se la van contratando se la van contratando cobras ¿pero de verdad se le pusieron los GPS? que sí joder que en una de las adjudicaciones en una de las cosas que más se valoraba era que se le ponían el GPS a las palmeras pero no compitas joder eso lo publicó el país sí, sí, es cierto yo sí estoy al día yo no y entonces claro bueno esto ya pues exclamas al cielo lo cierto es que a raíz de vuestras intervenciones en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía algo debió moverse para que la Fiscalía de Almería pusiera la denuncia inmediatamente llevaba muchos meses en investigación entonces se denunciaron las dilaciones que habían todos los juzgados y en Fiscalía la verdad que la Fiscalía de Granada siempre atendía a nuestros requerimientos y si nosotros hemos presentado un escrito en el mismo día estaban proveyendo estaban designando fiscal cosa que no hay que decir lo mismo de la Fiscalía de Almería pero la Fiscalía de Granada siempre la verdad ha sido diligente y el Tribunal Superior de Justicia no ha atendido no ha recibido al fiscal cuando no ha tenido que recibir y yo no puedo tener ninguna queja entonces Paco la pregunta que yo lanzo como presentador del programa y tú como te voy a tutear porque así me lo has pedido y con la cercanía que tenemos cuando destapas la Operación Poniente la trama de la Operación Corrupta de Elegido donde el sur es el centro en el que pivota todo después del tiempo y en la situación en la que nos encontramos ¿cómo se te queda el cuerpo a ti cuando ves que a día de hoy no sabemos más nada de la Operación Poniente? Bueno la Operación Poniente está terminada ya está pendiente de que el fiscal Jesús Gas que haga ya el informe de calificación el informe de calificación ya han calificado Izquierda Unida las dos acusaciones populares que son Izquierda Unida y Partido Popular y han calificado en el caso del Partido Popular son para los 60 y tantos procesados casi mil años de cárcel o sea no estamos hablando de que se haya quedado el tema en agua de borraja o sea que el Partido Popular personado estaría pidiendo cárcel para los 40 pesos Sí, sí, claro tiene 20 y tantos años de cárcel para Juan Enciso 15 años para la mujer 23 años de cárcel para Pepe Alemán y me imagino que el Ministerio Fiscal va a ir por lo mismo por el mismo sentido porque vamos tú como yo abogado y el auto de apertura del juicio oral está muy claro los imputados y los delitos entonces tú sabes que es mecánica procesal penal o sea tal delito tal pena en grado medio en grado máximo dependiendo que luego en su día en el juicio se acredite más se acredite menos la atenuante la de dilaciones indebidas por supuesto que la van a tener y en su día si quiere algún día pero cuando pase el juicio podemos contar todo lo que hubo en tras el preoperatorio y el posoperatorio en los trasiegos de operatorio yo lo pasé danos un detalle dinos algo ya que estás aquí no, no, no simplemente el tema empezó yo estaba allí de abogado asesor y el tema empezó en el 2005 pues allí se rumoreaba la subcontrata la subcontrata hasta que al final acabé yo siendo asesor de la subcontrata de las siete subcontratas de uno de los procesados bueno que está procesado él y está procesado es que no me gusta hablar porque también está procesada toda la familia la hija que es miembro de abogado de la Junta de Andalucía la otra hija el hijo los dos yernos la mujer y él está toda la familia procesada que eran los dueños de las subcontratas es decir lo que pasa es que el tema el tema es que era un tema como un tema tabú pues yo me nombraron asesor para que resolviera aquello porque claro las subcontratas estaban en el mismo domicilio social en el mismo domicilio social que el sur que estaban los bajos del ayuntamiento y claro yo vamos a ver a ti te encargan de que arregle esto pero no te dicen cuál es el test pero bueno pero estas subcontratas que hacen cuál es el trasfondo porque yo era abogado del ayuntamiento pero yo no de las subcontratas ni del sur pues no cuál es el trasfondo que hay aquí claro tienes que ir descubriendo pero por qué Paco en un momento dado cuando tú empiezas a ver información y a recabar cosas porque yo me meto porque en un momento ahora deciré aquí lo que están llevándose lo que uno no presunta es decir porque claro ya empiezas yo llevaba 20 años allí ya empiezas a asociar es decir esto por aquí por allí por allí ya seguí de asesor hasta que me enteré cuando me enteré de todo cómo se movía el dinero cómo participé en la escritura tuve incluso sociedades con los imputados estos estuve meses enterándome de todo el cotarro y cuando recién me metí en internet empecé a sacar sociedades claro tú conocías los nombres pero bueno pues esta hace tal obra pues bueno pues muy bien pero yo me llevaba mis pleitos yo en eso estaba al margen pero sí se rumore que hay las subcontratas entonces con la información de la que tú dices yo saqué yo saqué de internet yo saqué de internet toda la y ahora hablando de lo internet volveremos a lo de Gabriel que Luis conoce el tema y nos vamos a retrotraer vamos a volver en la segunda parte ahora volvemos entonces yo saqué de internet todas las notas que me costé un dineral todas las notas con todas las certificaciones incluso certificaciones de toda la sociedad de la subcontratada ya empecé a hacer a casar las pirámides ¿tú te acuerdas las pirámides que salieron en el mundo? las pirámides esas las redacté yo aquí en mi cortijo en la cañada con el periodista que solo sabe Luis con el periodista del mundo y todas con Miguel uno de ellos sí uno de ellos y yo decía no esto vamos a ampliarlo y decir y ahí se sabía cómo iba y cómo se desgranaba todo el tema entonces sociedades con 3.000 euros de capital social que facturaban mil millones luego mil millones de pesetas a mí me vino a buscar ya es que no quiero hablar tampoco más del tema a mí me vino a buscar yo lo provoqué también la sociedad matriz agua y gestión a Bengoa Sevilla o sea a mí me buscaron directamente desde Sevilla para que yo hiciera un informe que se hizo a nombre de mi ex mujer un informe de 25 folios que por cierto hice en una noche de la situación de la subcontrata y con la información porque Sevilla Sevilla sabía que pasaba algo pero tenía dejado de la mano de Dios digamos elegido aquello era el lejano oeste que uno de los no voy a decir quién uno de los imputados decían no es que esto es el oeste aquí esto está virgen y aquí podemos hacer lo que nos dé la gana y más y claro todo eso como el fiscal dice muy bien en campos separados porque el señor alemán funcionaba yo no estoy acusando a nadie funcionaba yo hablé con el señor alemán y le dije lo que había estos se están comiendo el bancado de la farfa delante tuya tú sin enterarte imposible yo a los de Sevilla los señores de Bengoa al director general de agua en gestión le dije vamos a ver que no se lo querían digo aquí se añeó 3.000 millones eso es imposible se va a hacer las cuentas y mandaron al número 1 de cuentas de Sevilla cuando hizo las cuentas los dos días en mi casa que nos reuníamos en secreto en el Merimá me dijeron ¿y cómo ha hecho las cuentas? digo pues la cuenta la vieja digo si es que no hay otra digo pero ¿cómo se concibe que un subcontratista gane si la sociedad ganaba 50 o 100 millones la sociedad matriz del sur ganaba 50 o 100 millones al año que un sub de pesetas que un subcontratista facturara mil millones o sea si es que había cosas que no te cuadraban pero esto es la leche este es el mecanismo en todos lados igual si lo que te he dicho antes si esto es y todo funciona en todos los sitios antes tenemos la publicidad que tenemos quien era esa persona que decía que elegido era como el lejano oeste eso era el señor el señor Amati 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 el director se decía director financiero de la subcontrata vale y con la información de la que dispone que parece que lo tienes bastante fresco porque te veo sin documento y además dando un relato de hecho de esto pero con la información que tienes tú perfectamente podrías ser llamado a declarar como testigo yo soy testigo de la operación poniente o sea que vas a ir como testigo si soy testigo de la operación poniente yo declaro toda la verdad y nada más que la verdad si por supuesto sabiendo que el falsos testimonios está penado en el código penal si lo tengo pero si lo he vivido Antonio lo he vivido 20 años entonces no o sea como y cuando lo has vivido cuando lo has vivido y ahora en la segunda retomaremos de donde viene la historia de las sociedades que Luis lo conoce de las sociedades de Gabriel que empezó por elegido también bueno pues vamos a vamos a ver porque creo que los compañeros me dicen que tenemos que irnos a la publicidad y yo te agradezco que cerramos aquí si quieres el capítulo pero si no poniente para que haya un juicio que hay que declarar hay que dar cuenta de que las últimas publicaciones hechas en el blog Wikileaks son muy interesantes y aquí nos vamos a hacer eco de esas manifestaciones y no se vayan porque en la segunda parte hay un senador del reino de España que representando a la provincia de Almería le dice a un amigo no seas tonto haz como yo manda en la sombra y que trabajen los gilipollas volvemos enseguida no seas tonto